Viene disimuladito la ola y después... El tipo utiliza el carisma, viste, viene ese tipo, le separa, carita de bueno. Tenga tu saco la simpatía y después sacate. Así me robó un beso una vez a mí. Qué canción esa, ¿no? En gato sabe. Y ahí arrancaba. Bueno, vamos a cocinar, chicos. ¿Están prontos? Hoy temprana para todo el mundo. Tenemos dos variedades diferentes a las usuales, digamos. Bueno, el atún no tanto, pero vamos a hacer unas empanadas vegetarianas también que ahora les vamos a contar. Vamos a presentarlas primero, por favor. ¿Cómo bajó la temperatura? Ideal para que te armes ya una juntada con amigos. Empanadas para todos. Y hoy te proponemos dos variedades. Unas de atún, muy, muy, muy sabrosas. Y otras llenas de vegetales. Vamos a utilizar para las empanaditas de soja, un paquete para empanadas Avanti, en este caso, las tipo casera. 10 gramos de soja texturada. Ya les voy a contar, no se pongan nerviosos. Caldo de verduras, la cantidad necesaria. Salsa de soja, cantidad necesaria. Algunas aceitunas, si te gustan. Un par de huevos duros. Una cebolla, un dientito de ajo, media zanahoria y medio morrón. Perejil picado, sal y pimienta. Y para las empanaditas de atún, vamos a usar un paquete para empanadas Avanti, pero hojaldradas. Una cebolla, un morrón, tres cucharadas de aceite, sal y pimienta. Azafrán. Dos tomates que quedaron con las verduras. Lo estoy enloqueciendo al chelo, pero que... Si no pasa, pasa. 200 gramos de atún escurrido y una lata de sardinas. Estas empanadas de atún las vamos a preparar con el típico relleno de la empanada gallega, que hoy sí van a ser empanadas. Y claro, porque vieron que la empanada gallega es una torta en realidad. Bueno, pero hoy la vamos a utilizar como parte del relleno de estas riquísimas empanadas que ya les digo, me da a... Somos muchos, me da a familia. Así, a Juntada, jueves. ¿Verdad que sí? Sí, sí, ya nos adelantamos al fin de semana. Y bueno, ya es que podés ir hoy pensando en cosas para hacer el fin de semana. Así que las empanadas siempre son una buena opción. Vamos a empezar, o voy a empezar con las empanadas de las vegetarianas, que no son... Son ovo-vegetarianas, digamos. Vamos a ponerle huevo duro, pero que perfectamente pueden omitir. Por lo tanto, no van a ser veganas tampoco, por ese mismo motivo. Pero vamos a usar una fuente de proteínas muy interesante. Seguramente muchos de ustedes ya la conozcan. Y estoy hablando de la soja, en este caso la soja texturizada, que es esto que ustedes ven acá, tiene un aspecto así como crocante, seco, que es deshidratada. Esto parte, por supuesto, que de la soja, de la harina de soja. Cuando se le extrae, digamos, la materia grasa y se hace el aceite de soja, esto se deshidrata y queda la proteína, digamos, casi, 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 casi que pura, ¿no? Entonces, la vamos a utilizar como parte del relleno de estas empanaditas, que van a tener muchos vegetales y mucho gusto, y van a estar buenísimas, ¿está? Es un componente que está bueno para cuando la gente quiere cambiar un poco la dieta, no necesariamente ser vegetariano, pero cuando dejas de comer carne, esas cosas, está bueno suplir... Es necesario, más que que está bueno, es necesario, claro. Totalmente, y, ¿viste? Por eso hay que ir con un triccionista, ejemplo. Hay que informarte cuando van a hacer cambios de, claro, pero no solo cuando dejas de comer carne, también cuando querés incorporar otros alimentos nuevos, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un buen aporte de proteínas, ¿por qué? Porque la soja tiene casi todas las proteínas completas, digamos, igual que la carne, así que, y tiene muchas vitaminas también que son propias de la carne. ¿Cómo la usamos? Esto se compra en el súper, no tienen que ir a ningún lugar especializado así, no. Van al súper, la consiguen ahí, la pueden encontrar como soja texturizada, como proteína de soja, también se puede llamar, es todo lo mismo, ¿está? Tiene este aspecto, así con un color así como caramelo... Claro, ya hablando de colores... Claro, entonces lo que vamos a hacer es hidratarla, ¿sí? Le vamos a poner un poco de caldo, pero puede ser agua también. Caldo que tengo caliente, poquito, ¿eh? Absorbe enseguida y queda bien, pero bien tiernita. Y le vamos a poner un toque de color, además de sabor, con un poquito de salsa de soja. ¿Está? Esto le va a dar cierto aspecto, ¿saben a qué? A carne picada de cerdo. ¿Vieron la carne? Claro, ¿vieron la carne picada de cerdo que es como más clarita que la...? Bueno, les va a dar a eso, en aspecto, no quiero... A ver, cuando hacemos este tipo de incorporaciones de cosas, no es para dejar de... Es para sumar, para sumar. Prueben sabores diferentes que están buenos, además, ¿no? Miren cómo ya enseguida absorbió todo el líquido que le puse. Si quieren, pueden poner más líquido y después lo cuelan, pero en realidad lo que queremos es que quede acá todo el sabor, todo lo más posible, ¿está? Voy a ponerle a penitas un poquitito más de salsa de soja. Mezclo. Ahí está. Y la reservo. Por acá, unos minutos, mientras voy aprontando el resto de los ingredientes de estas empanaditas. O sea, esto ya está listo, así no tienen que cocinarla más que eso. La hidratan y listo. Pero hoy va a ser parte del relleno, como les decía, con otras cosas. Más vegetales, Eva ya está picando ahí. Zanahoria, vamos a usar un poco de morrón, cebollita. Un poquito de ajo. Un poquito de ajo. Y en realidad puede ser todo lo que tengan y lo que quieran. Todo lo que tengan en la heladera, acá, viene bien, ¿está? Bueno, voy a agregar un par de huevos que los voy a rallar gruesos. Es que las empanadas se prestan para hacer eso, como para abrir la heladera. Ah, total. Y bueno, ¿qué tengo? Dale, vamos acá. Sí, 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 picadillo de cosas. Sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, lo que sí tienen que ir como, bueno, como todas las empanadas, ¿no? Cortado chiquito es todo lo que vayan a poner. Como la tortilla. Para, como la tortilla, no sé, más chiquito porque si no es como que... Ah, que todo podés hacer tortillas, claro. Bien, bien. Claro, bien. Pensé que como la tortilla tenés que cortar chiquito. No, no, está muy bien el ejemplo, Edu, sí. Bueno, voy a... Ahí está, un par de huevos que los rayo o los pican. Voy a agregar algunas aceitunas. Y vamos a empezar a saltear todas las verduras, ¿eh? Ya voy prendiendo acá. Ahí está. ¿El qué, Mari? ¿Querés probar las vegetarianas? Sí, ahora van a probar. Paren, un poquito. Paren, un poquito. No te dejan ni empezar. Y si no, sé la gran coco, ¿viste? Vení por acá, saludás y pasás por ahí y te llevas... Y ahora vienen todos, ¿no? Ay, no, 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 ¿para qué? Es que el lío, ¿no? Sí, no sé si estuviste bien, Cata, ¿eh? Yo me regalé también, ¿no? Bueno, vamos a apurar, vamos a apurar, vamos a apurar. Bueno, ¿qué tenemos ya como para empezar? La zanahoria. Tema de zanahoria que la voy tirando porque es un poco lo más duro y no le va a dar ni mal. Todo chiquito para que después tenga ahí cierta armonía dentro de la empanada porque después cuando vas a armar la empanada te encontrás con un pedazo de cebolla muy grande o una aceituna muy grande, después, viste, no está bueno. Esto es lo que no va a llevar cocción, que vamos a sumar al final, como quien dice. ¿Sí? Vamos a cocinar los vegetales y después agregamos esta. Voy a poner pocas porque acá tampoco es que sean tan fan de las aceitunas, ¿eh? Las aceitunas, viste, que tienen como dos escuelas muy grandes. Los que las aman y los que las odian. ¿Sí, no? Sí. Yo soy de los que nunca pude amigar. No, no, no hay caso. No hay caso conmigo, no. No, no, este, pero yo pensé que era igual. Me he encontrado con muchas personas que no les gustan las aceitunas. Yo pensé que no era un gusto así como tan que no gustaba, ¿eh? No, ¿viste? Me sorprendió, me ha sorprendido, digo, en el coro del tío. Voy a usar medio morrón nada más. Lo picamos y lo mandamos también a la sartén a que se cocine. Ya tenemos la zanahoria, ya picada chiquita. La pueden rayar también la zanahoria, si quieren, para más... Para más rapidez. Es lo que tiene... Las empanadas, para mí, tienen la ventaja esa, de que es muy práctico para servir, para combinar, para calcular cuántas por persona, ¿no? Todo eso. Te lleva un buen tiempo el armado, ¿no? Y más si haces más de un gusto que ahí. Para mí esa es la gracia, ¿no? Hacer más de un gusto y poder probar más de uno, ¿no? Lo que podés hacer que siempre está bueno es cuando hacés los rellenos, es hacer un poco más y congelar el relleno. Esa es una buena. Después descongelás y armás la empanada en el momento. Bueno, o congelar la empanada hecha, de eso ni hablar, pero a veces que te lleva mucho tiempo el armado, el armado, el armado. Congelás el relleno y después es un... Ahí sí que es un toque. Siempre cuando... Congelar siempre te ayuda. Esto de las empanadas me... Me hace emocionar. ¿Qué te pasa? Me toca el corazón las empanadas, por favor. Ah, estaba fuerte la cebolla. Y bueno, ¿viste? A veces pasa. Bueno. Ya tengo el morrón para sumar allá también. Lujo. Vamos con lo otro, Seba. Dale. Muy bien, bueno. Voy a agregar el morroncito y acá solamente es cocinar unos minutos para que está todo tiernito, bien tiernito. Nada más. Muy, muy fácil, ¿eh? La proteína de soja, la soja texturizada, tiene un sabor particular. No es que... Porque capaz que le suena como a cuscuz o como algo así medio neutro. No es tan neutro, tiene un sabor. Que está bueno, pero es propio, es característico. Tienen que probar para saber si les gusta o no les gusta, ¿no? Pero que acompañado con tanto vegetal, con tanta cosita que le vamos a poner, en realidad es un sabor que tampoco es que se destaca, ¿no? No, sin duda. Pero igual, claro, es como si tenés tanta cosa que tampoco precisás que se destaca, que tampoco es que sea el sabor protagonista. Claro, pero cuando pensamos a veces en sustituciones de la carne o cosas y la sustitución capaz que no está tan buena y se termina complicando, ¿no? Está, pero sustituir la carne no tiene que ser que sea igual a la carne. No, no, sin duda que no tiene nada que ver a la carne. Porque por algo no comes carne, o sea... Sí, bueno, está, pueden ser por muchos motivos. Sí, obviamente. Sin duda que no tiene nada que ver a la carne, no. Está, pero no es como... No es como cuando hacemos hamburguesas de cosas, ¿no? De vegetales o de legumbres o... Tampoco no es para parecerse a la carne, sino para incorporar otra opción, nada más, ¿no? Exactamente. Bueno, voy a picar un poco de perejil que le va a quedar exquisito. Esa cosita fresca que la vamos a agregar también al final, después que ya cocinamos todo. Y como les dije, la soja la vamos a agregar ya cuando estén las verduritas prontas. Ya que estoy acá, voy a pegar una revolvidita. Casi, casi que esto está listo, ¿eh? Elijan siempre recipientes amplios cuando quieren hacer una cocción así como corta y veloz. Siempre el recipiente amplio te va a ahorrar que el resto de la cocina quede llena de morrón, zanahoria, cebolla... Ah, también. ...en la maíz. Siempre, por supuesto, que los rellenos, sobre todo de empanadas, de tartas y tortas también, pero sobre todo de empanadas, es mucho mejor usarlos fríos o por lo menos a temperatura ambiente, por lo que te requiere a vos cierta organización y previsión, ¿no? De tenerlos ya listos para poder usarlos. Porque ahí, ¿qué pasa? ¿Qué problema surge? La apertura de la empanada en el horno, ¿está? Porque la masa se ablanda con el calor, o sea, el calor del relleno, ¿no? Y ahí ya el repugio se te zafa y todo ese tipo de cosas que... Y te enojas con vos mismo, te enojas con vos mismo. Hoy te voy a enseñar una cosa, un piquecito, más allá de ese, ¿no? Más allá de ese, de usar el relleno frío, que a veces vos lo escuchás que te dicen, dejar enfriar y después... Y vos decís, ah, lo uso así, porque... Bueno, pero esa es una de las cosas que vos te haces que la empanada se te rompa. Y la otra es otra que te voy a contar ahora después. Pero voy a terminar la mezcla. No, ahora se los voy a contar, mirá si no le... ¿Cuándo yo oculté algo? A ver, por favor, por favor. No, a veces oculto la comida porque no se la coman antes de que la pueda mostrar. Llegan acusaciones de arriba, por favor. Ah, no, está indignada la enana porque no la dejé agarrar empanada. Pueden que la voy a quemar porque ya qué... Indignada está. Total. Bueno, esto ya está pronto, ¿eh? Voy a apagar el fuego acá. Y voy a hacer tal cual lo que les dije. Voy a agregar todos los ingredientes. Y voy a dejar enfriar porque yo ya tengo un relleno, por supuesto, frío. ¿Está? El huevo picado, las aceitunas picadas. Y la soja. Si les queda con mucho líquido acá, cuando hacen la hidratación de la proteína, pueden mandarla cuando todavía esto está prendido, pueden mandarla al wok o a la sartén, donde sea, y la cocinar hasta evaporar todo ese líquido y listo. Si no, la cuelan, como les dije, o si no, ponen poquita cantidad, como hice yo. Apenas cubren y mezclan y van a ver cómo enseguida va absorbiendo y va quedando perfecta. ¿Ah? Reda carne picada. Mirá, ahí lo están viendo. ¿No les da como carne picada? Sí. De aspecto, reda. Y más todavía, claro, de cerdo. Y más todavía, sí, le ponen un poquito más de salsa de soja en la hidratación, que queda más oscurita, más todavía. Bueno, esto me va a quedar acá como en stand-by. Le voy a poner, después, vieron, después que cociné, recién ahí le pongo sal y pimienta. Así quedan todas las verduritas... Parejitas. ...con su sabor. Sí. Un poquito de sal, ya tengo salsa de soja, así que algo de sodio ya tenemos. Y un poquito de pimienta. Quiero decir algo, la cantidad de fotos que recibí ayer de la torta de manzana que hicimos, del budín de cojo también, pero la torta de manzana fue... Recuerdo. No, 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 te puedo decir la cantidad de fotos que me han mandado, porque, claro, es tan fácil que la hicieron enseguida, al toque. Sí, así que les agradezco a todos los televidentes que se toman el trabajo de mandar la foto, de hacer el comentario. Muchas gracias, de verdad. Es que era impresionante, o sea, acabamos también el programa y ya había comentarios. La tengo del horno pronto, dale, sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que buscamos. Totalmente. Debería que pase, pero sin dudas, es la idea. ¿Habrá gente de empanadas ahora? Habrá gente... Bueno, capaz que la empanada tiene que tener cierta, un poquito más de previsión, ¿no? Bueno, pero capaz que ella sabía. Ah, bueno. Capaz que esta noche, capaz que esta noche salen las empanadas. Sí, capaz que esta noche salen las empanadas. Bueno, vamos acomodando un poco acá el boliche, porque tenemos que hacer las otras empanadas que vamos a preparar con... Me fascina este relleno. A ver, ¿vos qué decís, Guille? La torta gallega, la empanada gallega, la tienen todos. La torta típica de atún, ¿verdad? Buah. Pero hoy vamos... ¿Qué, Rita? Hoy vamos a usar ese relleno de la empanada gallega? Para hacer verdaderas empanadas, porque vos decís empanada gallega y te vienes con la torta, no entendés nada. Bueno, pero hoy vamos a usar ese relleno delicioso con todos sus tips y sus características para hacer unas empanadas, ¿está? Pero vieron que voy a usar masas diferentes, ¿no? Para la masa... Para las empanadas de vegetales voy a usar la tipo casera de Avanti y para la de atún voy a usar la hojaldrada. Ambas para horno. Sí. Ya tengo este paso ampliamente solucionado. Como todos los jueves, esto ya lo saben, ustedes nos ayudan a Avanti. Y hoy con dos de sus variedades de empanadas, porque tienen un montón, tienen para freír también. Sí, tienen las de copetín, que están buenísimas. Sí. Así que, bueno, igual que cuando usamos cualquier masa, las sacan de la heladera unos minutos antes de utilizarlas. Así la masa como que va tomando flexibilidad y ustedes la pueden usar mejor. Y el horno precalentado como siempre. Armamos, pincelamos y a otra cosa. Mariposa. Otra cosa es a mariposa. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el otro relleno. Vamos con más. Acá cortamos la cebolla y el morrón. Esto me lo voy a llevar porque este es lo que voy a dejar enfriar, ¿está? No tan chiquito, pero le dejamos lo más fino posible, sin cortarnos todos los dedos, en lo posible. Y vamos a la sartén, sin aceite, sin nada, ¿verdad? Vamos a ir directo a la sartén, pero antes quería ver si estaban atentos, ¿eh? ¿Saben qué? Porque con Avanti siempre... ¡Avanti! Muy bien. Muy bien. Bueno, miren, sartén pelado, sin nada, sin aceite, sin nada. Vamos con cebolla y morrón en seco, así. Y después le vamos a agregar, no, el aceite se lo vamos a agregar ahora después. No te pongas nervioso. Se lo vamos a agregar en dos minutitos. Crean, hagan esto, háganlo. Sí, háganlo, pero por cuando, pero por favor, chiquito, confíen. No, no se les va a pegar nada. Bueno, vamos a usar un elemento muy preciado en la gastronomía en general y en la gastronomía española ni les digo que es de donde sale esta torta, ¿no? Que es azafrán. Hoy tengo un azafrán en polvo para usar, pero pueden usar un azafrán en hebras. Pueden usar el condimento también, que es tipo azafrán, que no es lo mismo, pero también les va a servir. No, no es lo mismo. Claro, es una mezclita como de cosas. Por eso también la diferencia del precio. ¿Vieron? Por eso les digo, es un elemento, sentate María, es un elemento que en comparación con otros condimentos es más caro, pero que lo usamos de indeterminada oportunidad. Y muy poquito. Y muy poquito. Un par de britas de azafrán ya realmente te cambian el color y el sabor. El sabor y el color, exactamente. Entonces, ¿vieron que pusimos así los morrones y las cebollas en seco? La estamos dorando a la cebolla. Van a adquirir un sabor espectacular así, de esta manera. Igual ahora les voy a agregar un poquito de aceite. Pero antes, antes del aceite, les voy a poner el azafrán. Si usan el azafrán en hebras, que se va a empezar como a tostar, va a alargar un aroma que enseguida van a, sí, te vas a enterar. Exacto. Aparte le da mucho color, así en tan poquita cantidad le va a dar mucho color. Ojo tampoco que no se me vaya a quemar, ¿no? Porque todo bien, todo bien. Miren como ya empezó a teñir, miren la cebolla. Ya, automáticamente. Automáticamente la cebolla. Ahora sí, vamos con un poquito de aceite. Aparte viste que ya de pique, ya de pique de por sí, la cebolla y el morrón juntito salteándose, ya largan bastante aroma. Rico. Rico, sí, no se me ocurrió la palabra exacta, pero sí, es eso. Yo ayer, cuando estaba un poco salteando, preparando para dejar nuestro relleno frío para hoy, no sé la cantidad de gente que pasó, y fue tipo, wow, un color. ¿Se acuerdan del dibujito aquel? El zorrillo, el aroma de la zorrilla. Bueno, acá pasa igual, pasa eso permanentemente. El aroma que va a tener la cocina lo va trayendo todo. Ahí está. Este color ya te va diciendo que están pasando cosas buenas acá. Bueno, voy a agregar ahora un poco de pimienta, no sal. Es más, capaz que sal, mirá, ni agrego, ¿no? ¿Por qué? No, porque vamos a usar atún, ¿vieron? Y vamos a usar sardinas, ya son bastante, bastante saladitas. Para los que no confían en la sardina, prueben a hacer una mezcla, siempre tienen que hacer mezcla. Atún con un toque de sardina. Ese no, ya veo, ya sabía de quién era así. Ale Borque, que no puede ni escuchar hablar del pescado. Bueno, pero les decía que la sardina le queda buenísima a la empanada gallega y a estas empanadas en particular. Buenísima, pero tienen que equilibrar las cantidades, ¿no? Siempre es más atún que sardina, ¿está? Por ejemplo, no sé, tres latas de atún, una de sardina. Por ejemplo, más o menos. Voy con la pimienta. Y acá en realidad lo que estoy esperando son los tomates. Que ya van, ya están ahí. Voy con los tomatitos. Si querés ando estirando. Si no encuentran unos tomates así tan ricos, tan lindos, porque están recién apareciendo, recién apareciendo, pueden usar tomates de lata, sin ningún problema. En ese caso, lo que hacemos es escurrirlo, o sea, no usamos el jugo, ¿sí? Ese jugo lo usamos para otra cosa. Bueno, y acá voy a cocinar, tampoco, no mucho, ¿eh? Hasta que el tomate ablande un poco. Ahí está. Y acá al revés de como hicimos hoy, que agregamos las cosas, la carne, digamos, en este caso el atún y la sardina, que lo agregamos y dejamos que se enfríe. Acá vamos a dejar que se enfríe un poco, que se cocine primero, tenemos que terminar de cocinar. Se enfríe un poco y ahí vamos a agregar el resto, ¿está? ¿Tenemos a aplicar un poquito ahí de perejil para sumar? Vale. No agregué sal, voy a agregar sal solo si veo que después necesito, pero después que ya está todo pronto la cuestión ahí, ¿eh? Bueno, ahora sí me voy a armar la empanada propiamente dicha. ¿Cómo ya? Genial. Bueno, vamos a usar, miren, acá están los rellenos ya prontos, ¿eh? Listos. Y fríos. Ah, eso es fundamental para cuando hagan las empanadas, créanme. Acá tenemos el vegetariano y el de atún. Deli, 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 deli. Bueno, entonces, hoy esto es nada, porque sí, en realidad, ¿eh? Las masas tipo caseras las voy a usar para hacer las empanadas vegetarianas y las hojaldradas para hacer las de atún que son con las que voy a arrancar. Y acá va el secretuli para que te va a ayudar, no te digo que te de... Te va a ayudar a que las empanadas no se te abran en el horno y es poner un papelito. Papelito en la asadera, sí. Papel manteca, papel de cocina, sí. En el súper lo compras, sí, sí, muy fácil, ahora venden en todos lados. Pones un papelito y eso te va a ayudar porque se distribuye parejo el calor y no se te, como que no se te arrebata la empanada, ¿entendés? te va a ayudar, no te digo tampoco. A ver, ubicarte. Claro, porque después me dicen, me puse el papelito y igual se me abrieron. Bueno, pero hay que ver otros factores también. Vos también la tenés que llevar a la empanada, no ser el papelito, ¿viste? Claro, era este el tip, en el del papel. ¿Me debés un tip? Me dice, está enseguecida porque le negué una empanada y quedó enseguecida. Qué cosa. No, no, vamos a tener que guardarle una docena, como dice ella. Ella es así. Bueno, vamos, chiquilino, y acá vamos a hacer dos repulgues para identificar, porque después vos podés mandar separadas, obviamente, o no, de repente son pocos en tu casa y no haces 24 empanadas, haces menos, ¿no? Y no, porque digo, y ahí mandás en una tanda, no, para que mandás en una sola tanda. Abrí las hojas de las así que me gustaba el atún. Igual, qué buena cosa la empanada para que sobre comida, ¿no? Como para... Para que quede, para el otro día. para la tarde, para la mañana, para todo. Para cualquier momento del día. Para todo momento. Atún, no dijiste que atún, Ay, no ve nada, el pobre pato se saca el lente y no ve nada. Ay, por. Estaba rico. Para, para, que voy a correr esto para acá. Bueno, un repulgue posible. Hay cientos de millones, eh, de pulgues. De repulgues. Miren, este, para identificarlo, voy a hacer diferente, pero a ver, es una pavada, en realidad. Juntan, masa con masa, importante esto, que presionen bien, 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 bien contra el relleno, ¿está? para que no quede con aire. Y ahora les voy a cerrar con el tenedor y listo, pronto, bien fácil. Y las otras las vamos a hacer de la otra manera con el repulgue dado vuelta, que queden un poco más chicas de... ¿Si hay que mojar la masa con masa? No, no es necesario. No es necesario. No la escupo, entonces. No es necesario mojar las masas. Voy a hacer un par, por lo menos, de cada una, ¿no? para mandar al horno. La casera, lo que tiene la masa tipo casera, es que, claro, como no es hoja de grasa, tiene menos contenido de grasa, entonces, atentí a todos ustedes que quieren bajar el contenido de grasa de sus preparaciones. Acá hacemos lo mismo, ¿eh? Unimos masa con masa, eso es re importante, ¿eh? Masa con masa, y ahora sí vamos a hacer el repulgue clásico, así, con el pingui, exactamente. El repulgue, viste que para mí es algo muy personal. Ah, sí, sí. Van, en cada persona, tantas repulgues como personas. Completamente, como manera de hacer ñoquis, también. Total, totalmente. Bueno, vamos a terminar acá. Sí, apaga el fuego y agrega lo que queda. Genial. Vamos con las sardinas. Siempre bien, bien escurrido, el atún que elijan, ya sea al agua o con aceite, bien escurrido. Y las sardinas, si nunca probaron sardinas enlatadas, tengan esta precaución que viene como el lomito así medio enterito, pero adentro, lo más seguro es que tenga como una espinita, o sea, la columna, digamos, de la sardina, que es un hueso muy frágil y muy tierno. en realidad se lo podrían comer, no pasa nada, se deshace, pero que a veces no es muy agradable. Entonces lo sacan, así sacan enterita, así la espina y la desechan, pero tampoco tengan miedo de que son espinas que los van a pinchar cuando... Sí, se pueden comer por eso, por eso mismo. Bueno, ya está, voy a hacer simbólicamente estas cuatro porque ya tienen claro, ya tienen claro, ahí está, miren qué delicia. No, 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 eso se puede comer así, ¿eh? Es una delicia, ¿eh? Bueno, ya voy, ¿eh? Vamos a pincelar con huevo para que queden con un lindo dorado, sobre todo estas que ya no tienen que cocinarles nada en el interior, el relleno está totalmente hecho, es solamente cocinar la masa y que agarren un buen color y listo. Yo creo que 10, está bien para mí, ¿eh? 10, 12, Eduardo, decís... Son livianas esas. Son livianas, pero igual 10, 12 me parece un poco mucho. Bueno, 11. Ya les expliqué que no es cuántas puedan comer, sino cuántas tienen que comer. ¿No es la competencia? Ay, ay. No es competencia hambre, mija, es hambre. No, no, no hay que confundir hambre con qué rico está esto, no. Es un problema, pero bueno... Es imposible contigo, se queda todo rico. Y le voy a poner unas semillitas como a las de vegetales, porque me gustan que queden como distintas más allá del repulgue, ¿no? Bueno, y se van al horno, Seba, toma, llévatelas porque ya tengo las otras prontas. Dale. Para mostrarles a ustedes, a ver, de aspecto, el mismo que acaban de ver. Simplemente, otra cosa importante de las empanadas cuando las hacen con el papelito, las dejan enfriar un poco en la asadera antes de antes de intentar despegarla, ¿sí? Ya vamos a pasarlas a su fuentecita. ¿Ven que el papel es lo que les digo? Nada, ni una abierta, miren. ¿Y casualmente no se pegó la asadera? Para lo que no, igual no lavas, no lavas la asadera. Escuchá. ¿Qué te reís? No lavas la asadera. Y bueno, vos por qué no lavas, claro. Si vos lavarás en tu casa la de las cosas, ¿cómo te importa eso? Bueno, eso es lo que te va. Vamos a copiar la receta, por favor. Van a necesitar para las empanaditas de soja un paquete para empanadas de Avanti, en este caso usamos las tipo caseras. 10 gramos de soja texturada, caldo de verduras, salsa de soja, aceitunas, huevo duro, una cebolla, un diente de ajo, media zanahoria y medio morrón, perejil picado, sal y pimienta. Y para las empanaditas de atún van a necesitar un paquete para empanadas de Avanti o jaldradas, una cebolla grande, un morrón, tres cucharadas de aceite, sal y pimienta, azafrán, que puede ser opcional por supuesto, dos tomates en cubitos, 200 gramos de atún y una lata de sardinas. Bueno, ya nos vamos al living que está ese cuarteto increíble esperándonos. Un beso a Vichy Bijú que hoy es su cumpleaños, beso grande para ella y otro beso para Coti que seguro está mirando divina chiqueta, adorada. Ahora sí, vayamos al living, por favor. Muy bien. Nos sumamos a su saludo. ¡Bravo de 8 años!